Yo creo que la experiencia cotidiana de mucha gente invita a concluir que a partir de determinado nivel de consumo, seguir acrecentando el consumo nada tiene que ver con el bienestar, es más bien un indicador de infelicidad de las personas y en ese sentido yo creo que es evidente que podemos vivir mejor con menos, siempre y cuando, claro, seamos capaces de acrecentar aquello que tenemos que acrecentar, que es esa vida social que hemos ido dejando que se fuera pudriendo, absorbidos, como estamos por la lógica de la producción, del consumo y de la competitividad. Me parece que en la vida cotidiana de las personas hay muchos indicadores que sugieren que podemos ser mucho más felices viviendo mejor con menos. El término desarrollo sostenible en su momento tuvo cierto vigor y cierta utilidad, pero me temo que está completamente quemado. ¿Por qué? Porque prácticamente todo el mundo hoy se reclama del desarrollo sostenible. Si uno echa mano de los programas de todos los partidos verá que la expresión aparece en todos ellos. Al margen de lo anterior, yo creo que quienes piensan que es muy diferente el concepto de desarrollo sostenible y del de crecimiento sostenible se están equivocando. En los hechos, en el uso cotidiano, esas dos expresiones son sinónimas y lo hemos dicho siempre. Si es crecimiento, no es sostenible y si es sostenible no puede ser crecimiento. Son dos términos antitéticos que figuran un exímulo. La lectura inicial lógica es que la crisis tiene más bien el efecto de arrinconar aún más la discusión sobre su dimensión ecológica. Estamos absorbidos por lo que sucede en nuestra vida cotidiana, por los recortes, los salarios, el desempleo, de tal manera que todas las otras cuestiones pasan, yo creo que desafortunadamente, al segundo plano. Ya no hablamos del cambio climático, del encarecimiento inevitable de los precios de la mayoría de las materias primas energéticas. Parece como si los problemas endémicos de las mujeres no estuvieran o como si el expolio de la riqueza humana y material de los países del sur hubiese desaparecido. Es un grave error, pero sospecho que hay al menos una minoría de la población que aprovecha a una lectura crítica de la crisis financiera para extenderla a otros ámbitos, como por ejemplo este de la crisis ecológica, de los problemas medioambientales y de recursos. La expresión que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades tiene un significado muy diferente si antes de ella hemos introducido una crítica radical del desgraciado orden que padecemos, en el que el capital impone todas las reglas del juego, o si por el contrario no hemos introducido esa crítica. Si asumimos esa crítica previa, yo estoy dispuesto a aceptar que en términos generales la especie humana y singularmente los habitantes de los países del norte hemos vivido por encima de nuestras posibilidades en la medida en que el planeta no nos ofrece recursos para mantener un nivel de vida como el que hemos llevado en los últimos 30 o 40 años. Pero claro, si no hemos asumido esa crítica previa del orden del capital, de la sumisión de los dirigentes políticos de ese orden, me temo que la frase es moderadamente insultante. Quien ha vivido por encima de sus posibilidades es el señor Rutín, no el conjunto de los trabajadores que son los que en última instancia están pagando el peso de la crisis. Es una cuestión complicada la de cómo definimos la calidad de vida, el bienestar o la felicidad. Lo único que sabemos es que los indicadores oficiales no ofrecen ninguna información solvente. Consideran que un árbol cortado y convertido en una mesa es riqueza y que ese árbol que permite mantener delicados equilibrios medioambientales, en cambio, no sirve para nada. Estiman que un accidente de coche es un dato saludable en la medida en que tira hacia arriba el Producto Interior Bruto. Consideran, por dejarlo ahí, que el gasto militar es una fuente de bienestar y de riqueza para todos en un escenario en el que, de manera llamativa y en cambio, el trabajo doméstico de las mujeres no es contabilizado como riqueza o como generador de riqueza. En esas circunstancias está claro que tenemos que buscar otros indicadores que valoren todo aquello que el Producto Interior Bruto o el Producto Nacional Bruto parece que no están interesados en eso pesado. Lo que yo suelo repetir una y otra vez cuando tengo la oportunidad es que cualquier movimiento de contestación del capitalismo en el norte opulento y a principios del siglo XXI tiene que ser, por definición, decrecientista, antipatriarcal, autogestionario e internacionalista. Si le falta alguno de estos pilares, sospecho que estará moviendo el carro del sistema que desea contestar, estará siendo absorbido por la lógica de ese sistema. Y uno de los cuatro adjetivos que acabo de utilizar es el que habla de un movimiento antipatriarcal. No podemos prescindir de una contestación de una sociedad la nuestra, claramente marcada por la lógica patriarcal y que se caracteriza por una marginación histórica en el terreno material y en el simbólico de las mujeres. Si no somos capaces de colocar en todas nuestras demandas, en todas nuestras iniciativas, en todas nuestras reivindicaciones esta dimensión, me temo que estaremos incurriendo en gravísimos problemas y estaremos dejando de lado a la mitad de la población, lo cual no es precisamente poco. Lo que ocurre es que el concepto de canalización política es un poco difuso. Si interpretamos por canalización política el hecho de que esas iniciativas lleguen a los parlamentos, pues yo no estoy particularmente interesado, porque creo que sería más bien una manera de matarlas. Si lo que interpretamos es que se conviertan en un objeto de debate público, la dimensión es distinta y es más saludable. Yo creo que una de las tareas más honrosas que tenemos por delante es la construcción de lo que yo llamo espacios de autonomía, en los cuales procedamos a aplicar reglas del juego diferentes, desde la base, desde la asamblea y desde la autogestión. Y me parece que uno de los impulsos que el movimiento del 15 de mayo le ha dado a estas iniciativas es muy valioso. Estoy hablando de lo que significan los grupos de consumo, las cooperativas integrales que empiezan a manifestarse en los más diferentes lugares, en lo que suponen los experimentos de las ecualdeas o de iniciativas más o menos similares, en la perspectiva de que en empresas que están en crisis, al borde de la quiebra, los trabajadores decidan regirlas de manera autogestionaria y cooperativa. Yo creo que esto es muy feraz, entre otras razones, por una. Ofrece una explicación convincente de cómo las cosas se pueden hacer de manera diferente. Y en ese sentido, me parece que este es un proyecto paradójicamente mucho más realista que el que nace de las propuestas tradicionales de nuestros economistas socialdemócratas que reivindican, por ejemplo, la necesidad inexorable de articular una banca pública. Está bien lo de la banca pública, pero es un procedimiento que reclama del concurso de partidos, parlamentos, instituciones y que, me temo, va a llevar demasiado tiempo con resultados que no son particularmente halagüeños. En ese sentido, el viejo proyecto libertario de la autogestión generalizada me parece que es mucho más interesante y mucho más practicable en un momento como el presente. Lo que ocurre es que llevábamos mucho tiempo acatando un escenario en el que se nos decía de qué podíamos discutir y de qué no debíamos discutir. Vuelvo a la carga con lo que yo entiendo que es una virtud más del movimiento del 15 de mayo. En la esencia del movimiento está la afirmación rotunda de que debemos discutir sobre todo y que tenemos que hacerlo porque se nos han hurtado demasiadas discusiones. Sobre la transición política, sobre lo que es la Unión Europea, sobre lo que significa la OTAN, sobre la idoneidad del discurso y de las propuestas del neoliberalismo. En ese sentido, me parece que a lo largo del último año y medio hemos sido capaces de romper muchos de los circuitos viciosos que marcaban lo que se ha dado a llamar el pensamiento único. Y en ese sentido, me parece que tenemos que seguir reclamando nuestro derecho a poder discutir sobre todo. Yo estoy plenamente convencido que todavía no tenemos perspectiva suficiente para valorar el tipo de convulsión que un movimiento del 15 de mayo ha generado, abriendo espacios distintos, otorgando dignidad a la Asamblea y a la autogestión. Y sobre todo, yo creo que esto es lo más importante, permitiendo que la gente se dé cuenta de que podía hacer muchas cosas que hasta hace un año y medio la teoría sugería que estaban fuera de su alcance. Yo creo que, aunque el movimiento del 15 de mayo desapareciese, su huella material y mental va a pervivir durante mucho tiempo, entre otras razones por una muy prosaica. Necesitamos ese tipo de respuestas en la calle. Yo creo que cualquier persona con una vocación moderadamente crítica del orden existente lo sabe. Gracias por ver el video.